Mueve la cadera, cha cha, mueve la cadera, cha cha cha, mueve la cadera, cha coño, mucha You know how these bitches love me? Why? Cause baby don't give a fuck, what you do? I'll be fixin' the weed while she suckin' my dick, pull it out and I titty fuck I fuck up from the back and she nasty Directamente desde Capital Music No hay competencia, dime en el beat, hi I wanna fly with me as we make a great escape So baby don't worry, you are my only, you won't be lonely Even if the sky is falling When the rest you get slapping, and that bitch run my man Bout to play with these bands, bout to play with these bands You can't come to that land, got that bitch in my hand And my fucker gon' die And my fucker gon' die Le pregunté su nombre, lo mismo me preguntaba Ella quería que yo fuera su hombre Y yo quería que ella fuera mi dama Soy el que le gusta 21 minutes until I gotta go, so I tell that girl I'm gonna slaughter me Baka 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 чно Toca yao, no damos detalle Tengo la alma secreta Conmigo siempre rompe la dieta Ratatatata, conmigo nama Yo soy quien le mata la curiosidad Y ratatatata, se viene y se va Cuando estamo' juntos a una enfermedad loca Es hoy, es hoy Es hoy, es hoy Es hoy, es hoy, es hoy Es de vacías, cansada de mentiras No quiere bailar más Esa de mis sueños se ve tan mona Dime quién te hizo dan ¿Quién te hizo dan tan sola? ¿Quién quiso utilizar? We on the long road to sell this truck If you so in love, you wanna tell me that Let me get this clip I know I need it Dale abajo pa' que me vean Arriba sado dando vueltas en la gifeta Ese culo operado no te haga Tú eres de las que sabe y se la traga Si no es en G3 ya no sale pa' la playa Dale gata guaya, vamos a matarme en la raya Se lo quieren meter en el comentero Pero ella fina y nunca cuela Piénsalo Me gusta este gusto Pa' que nos hacemos Te llevo la banda y nos amanecemos Eres detallista, me encantas la neta Me lleno de rosas mis dos camionetas No es por presumir pero soy buena opción Bonita pareja haríamos que yo Piénsalo Piénsalo Run, let her run Outro my gun All the other kids with the pumped up kids You better run, let her run Faster than a bullet Run, run, run Run, run, run Run, run, run Run, run, run Es chiquito Pero es buena Sea Es buena ¡Check! Perdona a tu viejo si no he visto formal Pero también le tenés que contar Que por vos voy por tierra, voy por cielo y por mar Porque yo soy así Me quiere a mi hija Dejó a su novio porque era un wannabe Si no te contestaba es que estaba por matriz Yo soy así ¿De qué? Me fui Por mí Cuando sientes que lo nuestro está perdido Solamente estoy pa' ti Me jodió el corazón